A veces me pregunto, ¿qué sería de mí? Si Dios no me hubiera salvado y mi vida guiado, has sido tan bueno conmigo el Señor. Mi deseo es poder decirte hoy que agradecida estoy yo. Él es mi héroe, mi salvador, Él es el que me acompaña a noches solas. Es mi refugio en medio del dolor, Él es por quien soy yo, ahora lo que soy. Hay muchas personas que vagan sin Dios, confiaron en este mundo, pero el mundo les falló. Me gustaría decirles sobre mi Señor, Él es quien puede ayudarles en medio de su dolor. Él es mi héroe, mi salvador, Él es el que me acompaña a noches solas. Es mi refugio en medio del dolor, Él es por quien soy yo, ahora lo que soy. Es mi refugio en medio del dolor, Él es el que me acompaña a noches solas. Es mi refugio en medio del dolor, Él es el que me acompaña a noches solas. Es mi refugio en medio del dolor, Él es el que me acompaña a noches solas. Es mi refugio en medio del dolor, Él es el que me acompaña a noches solas. Él es mi héroe, mi salvador, Él es el que me acompaña anoches, horas. Es mi refugio, en medio del dolor, Él es por quien soy, yo ahora lo que soy, Él es por quien puedes cambiar tu vida hoy.